Bueno, seguimos con Lindo. ¿Cómo está la cosa, Lindo? No, hombre, todo bien, todo al 100. Y sigue como el ex-chamán, ya ha conseguido mujer o todavía sigue ahí, guandando dieta. Ah, pues mire que hasta la vez no he tenido noticias que ella ha conseguido. Ni usted ni él, o usted ya tiene. No, estamos hechos porra, estamos jodidos. Como que nos bañaron con ruda, están torcidos. Hacemos la misma mala suerte con el ex. El ex líder se pasa de vivo, va. Sí. Toca zomba. Pero tiene suerte, porque yo miro que a unas mujeres le escriben bastante. Sí, pero de repente como se les va de un solo, queda ahí y nomás lo vuelven a apartar. No, hombre. Ah, como él se les va de un solo, pues se les va encima. Y la mujer no, la mujer tiene que llevársela despacio. O sea, no, no es solo porque una persona le hable a una mujer. No puede pensar uno de equivocarse, que es que ella solo porque le habló así, tranquila. No, la mujer tiene que irle diciendo, como dijo un jodido, irla apunteando. Y la calibrando, como cuando usted va calibrando la llanta de la moto. Algo que si mira que la lleva despacito y si mira que se le enoja, pues párele. Oiganme, la prima no quiso los asqueos fregados que les traje. Ah, no. Tan cortados, dice, que pasaría. No sé, será que no le gustan ya por último, ¿por qué? Sí, digo que no. Ni al chiquito, ni al ex. Ni al macizo. Ni al macizo. No. ¿Cómo es que lees el macizo? Al macizo, dice. ¿Cómo es que habla el macizo? Dice el macizo. Miren, macizo, me dice, esa chamaquita está bonita, macizo. Y yo me la quiero robar, me dice. Pero no, no, no lo quiso ella, no lo quiso. No, yo le dije, mira que el macizo, le digo, anda buzo atrás de él. Dice que vaya a volar, dice ella. No, bebé. Lo mandó a volar al macizo, que vaya a volar, dice. ¿Para qué quieres ese loco yo? Dice, oiga bien. Oiga bien, ni quiera. Discriminó al pobre macizo. ¿Y qué se hizo el macizo? Y a día no hay nada de él. No, bebé, el macizo se pierde porque está, bueno, me estaba diciendo que quiere comprar un moto, un moto troco, un moto de... Porque es que él quiere hacer viajes, dice, y quiere jalar mujeres también en las... No, es que él solo va pensando en mujeres. ¿Solo de mujeres? Es que el macizo piensa en mujeres, lo único que no capara. Pero él piensa en mujeres. En su mente es el mujeriego, aunque no capara. Sí, pero no capara ni la hora, hombre. No, bebé. Está peor que yo el macizo, hombre, está jodido. Está más pando que el viril de un chancho. Yo creo que es más recto el viril del cerdo. Sí, hombre. Está fácil la verdad. Ya me está fregado el macizo, está jodido. No, bebé, está el perro este verano, lindo. ¿Qué pasará con este verano? Mira cómo se mira a Yelvi, miren las plantitas. Se miran bien, se miran bien jodidas. Ni quiera, Dios. Ahí está el famoso cerro El Cáite. ¿Y ese cerro Cáite que van los misterios que hay ahí? Mire que es que ahí viene como naciendo agua. Allá más abajito nace agua allá. Ajá. Ya en el pie, entonces por eso es que esa montaña no se bota. Ah. Esa montaña que se mira no se bota porque ahí depende. Ya acá abajo, en el pegue del cerro, allá donde se ve, ahí nace agua. ¿Ahí? Sí, entonces por ese motivo no botan ahí ese monte, ahí porque entonces secan el agua. ¿Y ahí es donde ustedes agarran agua y todo? Ahí es donde se agarra agua, sí. Ahí paga una quebradita, ahorita porque hay verano, pero cuando esa quebradita está que está en parte de invierno, hasta acá baja el agua. Ahí donde se mira el zanjo ahí, todo eso baja el agua. Ah, mire qué bueno. Esa misma quebrada que viene allá, pero como ahorita está seco, hasta el río, mire cómo está el río. No, es que este verano. Está bien jodido. Este verano ha estado perro. No, está complicado. Ha sido fácil el hombre. Sí, está complicado, entonces. Y mire que se mira movimiento de lluvia. Se mira movimiento de lluvia, pero solo es la patarata. Solo es la patarata y no. Solo Dios sabe cuándo va a llover, porque como Él es el que manda, hay gente que dice que no viene el agua y nos van a poner a mandar a Dios y Él es el que manda. Sí, hombre, de esta además va. No, hombre, no se puede. Sí, Dios. El Dios es el único que lo puede hacer todo. Mira, cae una picheta por allá. Ah, sí, ahí va, mire un charancaco. Un charancaco por allá. Un charancaco. Si hay charancaco aquí va. No, hombre, ni quiera Dios, hombre. ¿Qué dices? Ni quiera Dios. Un charancaco, ya se va a rechar. Un charancaco. Coja seria, va. Sí, hombre, pues está la cosa, hombre. No, sí, hombre, no, está complicado con eso de las mujeres, Yelby. Oiganme, ya tocando otro tema aquí, hablando como usted del mismo barrio. Sí. Yo mira a Mario ahí en un video que cae. Estaba grave, ese muchacho. Usted lo miró ahí. ¿Qué se ha hecho ese muchacho? Ay, pada, hombre. Ah. Ya me hay pada. ¿Por todos lados? Nada. ¿Nos detiene nadie? Nada, me tiene. No, 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 ahí anda. Y también está soltero, va, no consigue novia. No, 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 él dice que tiene una, es la usa, pero a ver que... ¿No la sale como usted? Sí. ¿Usted le salió huella? No, aquel creo que sí, creo yo, pues. Bueno, él dice, va, no sé si es la verdad. ¿Contar que manden los dolores? Ah, pues sí, ese es el problema. Sí, hombre, y... Pero uno no, uno así no, por ejemplo, yo así no lo quieren, yo porque me manden pistas no me lo voy a arrastrar a una mujer tampoco. Va, porque no, y hay mujeres que tampoco son de sus leyes que más le arrastran a un hombre. Sí. Es que el dinero, el dinero es importante, lindo, y esto estamos hablando global, no lo estamos hablando por X personas. No, no. Pero el dinero no es la felicidad, que es importante, sí, lindo. No, claro que sí, sí. Pero, ellos no van a andar haciendo show para, sí, sí, hablando al barro, pues, la gente, porque a veces uno puede andar haciendo show, después se lo lleva a puerca cuando las cosas son reales, después vea que la gente se le da vuelta y es cuando en verdad va a necesitar las cosas. Lindo, y hay gente que sí tiene, o sea, sí tiene, no sé si es bendición o suerte, que les ayudan, lindo. Sí, claro, sí. Que les ayudan. No, es que, o yo le voy a decir algo, también hay personas que tienen labia. Y la verdad que vemos personas que para labia no servimos, ¿me entiendes? Para sí, y hay personas que sí. ¿Y a las mujeres les gusta eso, lindo? Pues sí, me imagino que sí. Que sea labioso, y que hay personas que tienen labia para mentir y todo eso, pues, les gusta fingir y todo eso, y yo no hay que demostrar lo que es, ¿me entiendes? Yo tenía un amigo que, terapia intensiva a las mujeres, las dormía. Sí. Mira, aquí, enamorándolas. Dice, a mí no me ayuda el físico, pero miren, las labias. Las tirapias. ¿Y es cierto? Bueno, yo tenía un amigo así, ya murió el muchacho. No, a mí ese jodido, miren, empezaba, bueno, que yo incluso yo lo hallaba enamorando troncones. Bueno, y un día llego y yo, a aquel jodido, que se le paseaba aquel troncón, me dijo, le hacía aquí, que mi amor, y viera, se le cruzaba aquí, que como que era una mujer que estaba. Y entonces vengo y me le voy, y cuando acuerda lo tengo así cerquita, le digo, pucha, está dura esa magia, le digo yo, y pegue el brinco. Pero yo pensé que él se iba a huevar, me dice, no, hombre, loco, es que mírame, es que me ijes practicándome. Estaba ensayando. Estaba ensayando. Y sabe que así ese tipo, una vez estaba con una mujer, miren, que varios le miraron esa acción, y estaba aquella mujer, y que mira, que aquí, que allá, y aquella mujer solo no, y no, y no. Y no, y llegó a punto aquel hijo de la mañana, que donde ya se, ya no, yo no, yo no, yo que decirle, pues le dijo, pues mira, mi amor, ya palabras ya no tengo, le dice. Pero fuerza así, le dijo, lo que le fue, mire, no, es que se la llevaba a la fuerza. No, hombre. Pero es que era mal, malía, pues. Mira, ya palabras ya no tengo. ¿No había desgastado y nada de nada? No, no, es que soltó todo, ya no pudo, aquella mujer, es que no y que no. Pues ya palabras ya no tengo, pero fuerza así, no, es que se le echaba el lomo, ya murió el muchacho. Pero es real, eso es positivo. No, hombre. Lindo, y acá hacen bastantes bailes, la espada nos contaba la prima Alejandra de que aquí hacen bailes, pero, y, pero, ¿a usted no le ha pasado que hay mujeres que van al baile y no quieren bailar? Que van, jolo, ¿a qué van? Bueno, sí, yo me he asomado, fíjese, y, bueno, yo antes cuando acá, es que así, salía a los bailes, yo tal vez buscaba alguna mujer, pero si no quería. No, hombre, que hay jodios que se ponen hasta a pelear, ¿va?, con otro, porque quieren, no, hombre, no quieren bailar, yo, cuando andaba a ganas, yo solo bailaba. Pues sí, pues, y derrogando a una mujer, y no, y conocí otro jodido también, amigo mío, que aquel no, aquel primero brincaba una, y cuando no querían bailar, sacaba el cohete y le decía, ¡prá! Le dice, viene al baile, viene a bailarle. Ay, Dios mío. De ahí venía, y como todas las repasaban, entonces ninguna, solo le decía, no, es que ahorita estoy cansada, si solo venía otro y le hacía la mano aquí con aquel, si iba, entonces el jodido se malió. Ay, Dios mío. Y acaba de venir de hacer la plaza, el jodido venía furioso, venía afueltrado en el tiempo de antes. Sí, 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 cuando era terrible, y ahí volvía a repasar la primera, le dice, y lo mismo, ¿no?, que voy a ir con él. No, hombre, sacó el cohete, aquel más espado, aquel más canazo en la cabeza, y ahí voy por la otra. No, hombre, como a dos, cuando ya vino y volvía a ver, no había un bailarín. Todas las vieron. Y, hombre, que la jodida, yo no sé, pero sería que ya tenían con quién, entonces al jodido no le pararon bola, lo miraron como nada, entonces el jodido se enojó. El baile es que van a bailar y no tienen que ver cómo anda la persona, le dije, bravo, es que el hombre, no, en vez de a tu, al tizón y. Pero aquí no se arman bochinches, no bailes, es tranquila la gente. Antes eran bien dundos, digamos así, porque antes se armaban bochinches, hoy sí que no. Hoy la gente, es que como aquí son tres aldeas, ahora se llevan bien ya, entonces. ¿Cuáles son las tres aldeas de aquí? El Triunfo, allá arriba, la danta, aquí donde estamos, y las pilas, allá en la entrada. ¿Pertenecen a Trujillo, ah? A Trujillo, sí. Sí, ya de Aguacaliente para allá pertenecen a Zonagueras. Ah, ya. Y aquí es a Trujillo. Y entonces, no, fíjense que yo casi en eso de baile, casi no, fíjense que casi poco. Antes sí, a uno cuando está más chaval, a uno le gusta, a uno le gusta, relajó, esperado ya no. ¿Ni a los carnavales va, ni nada? Mire que ni a eso voy, ni a los carnavales. Y más bien, imagínate que el primo Chilo me invitó que fuera. ¿A cantar un día de eso? Sí, que fuera a ensayar con él allá, como él, yo no sé, el grupo del que él anda. Él tiene un grupo, sí. Pero no sé, pero yo creo que él lo dio a cantar en el grupo Memorias de la Ceiba. Y no sé a dónde, pero él me dijo que quería que ensayara con él. No, pero usted tiene talento, hombre. ¿Por qué no ha ido? No, si pienso ir, lo que pasa es como me había golpeado, entonces por ese motivo. Yo quedé de avisar a él, pero de repente esta semana no se va a poder, él quería que fuera. Ahora casi mente quería que fuera. Está bueno, no, el primo Chilo es buena onda. Sí, no, él así me dijo, yo le quiero ayudarme porque yo le he visto mucho talento a usted. Él me dijo así, entonces, como incluso hasta le mandé unos videítos que la gente me ha visto cantar así nomás. Pero ya con pistas no me han visto, entonces. No es lo mismo cantar con pistas que cantar así nomás. No es lo mismo venir a venir que platicar con ella. Usted puede ver, por ejemplo, cantando a un cantante de esos profesionales. Si usted lo oye sin pistas, como que oiga cualquier dundo. Es cierto. Ya ellos le dan el ritmo ya con la pista. Y aparte de los micrófonos, le hacen todo. Ustedes tienen ya instrumentos ya especiales. Sí, tienen eso. No es lo mismo cantar a cappella que cantar ya. No, no es lo mismo. Entonces yo he mirado cantantes profesionales. Pero si usted los oye así nomás sin la pista, es como cualquier dundo se oye. Sí, es cierto. Sí. Respirámoslo con una rolita pues, ¿cuál nos vamos a echar? Ya día no lo escucho cantar. Bueno, vamos a tirar una que estaba tirando Cristian, el exlíder la vez pasada. Una que dice, perdona si te estoy amando en ese momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa si es que estoy violando nuestros juramentos. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo en frente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Ay, cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes solo un laberinto. Las noches me salen a puro dolor. Excelente, lindo. ¿Cómo se llama? Puro dolor se llama. Se llama Puro dolor. Esas son rolitas que llegan. Buenas rolas. Sí, sí. Bueno, aquí está lindo. Saludos a todos. Que la pasen bien. Un saludito a toda la gente que mira los videos. Con el mero lindo. Gracias.